No puedo hablar, como fingir, disimular Si me doy cuenta que otro te invito a bailar y yo me muero de celos Y yo me muero de celos, y yo no quiero lo que más pasa Como fingir, disimular Si me doy cuenta que otro te invito a bailar y yo me muero de celos Tú ya me tienes loco y no es pasajero ¿Qué voy a hacer? No puedo más Con tanto amor, quiero gritar que todo el mundo sepa cuánto te quiero Que pase lo que pase, tú eres primero Que se ilumina el cielo cuando tú estás Y se me apaga el mundo cuando te vas Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Y si es verdad que existe amor verdadero No pienso equivocarme con nadie más No quiero ver mi vida con alguien más que contigo Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción que cantará mi corazón Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción que cantará mi corazón Como quisiera llevarte mi corazón a esa casita en el aire Yo te escribiré esa canción que cantará Y no te he dicho que te quiero pero yo te quiero Y no te he dicho que te amo y quiero ser sincero Déjame darte un besito en la boca que te vuelva loca, que te vuelva loca, eh Y no te he dicho que me gustas tanto Pero te juro que me gustas tanto Déjame darte un besito en la boca que te vuelva loca, que te vuelva loca, eh Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Que pase lo que pase tú eres primero Que se ilumina el cielo cuando tú estás Y se me apaga el mundo cuando te vas Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Y si es verdad que existe amor verdadero No pienso equivocarme con nadie más No quiero ver mi vida con alguien más que contigo Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para ganarte Yo te escribiré esa canción que cantará Mi corazón Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para ganarte Yo te escribiré esa canción que cantará Mi corazón Como quisiera llevarte mi corazón Esa casita en el aire Yo escribiré Esa canción Te cantará Mi corazón